Perdón Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a mí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a mí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y si es cumbia Tiene que sonar así La nena séptima Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a mí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a mí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo